El Intendente Sergio Tamayo tomó juramento y puso en funciones a dos nuevos integrantes del Gabinete Municipal. El acto protocolar se desarrolló este lunes al mediodía en el despacho del Jefe Comunal. En el cargo de Director General de Vialidad asumió a Manuel Fabián Sosa en reemplazo de Facundo Suano, actual Subsecretario de Infraestructura Municipal. Mientras que Lucrecia Resuagli es la nueva Directora General de Obras Públicas y Mantenimiento Edilicio. Ambas reparticiones forman parte de la Secretaría de Servicios Públicos, encabezada por Diego Hernández. Estoy muy contenta de poder formar parte del equipo. Bueno, empezar a ayudar y aportar todo lo que sea a favor de la ciudad. Terrible desafío, pero bueno, muy contenta de poder enfrentarlo. Senora Lucrecia Resuagli, cura por la patria, el honor, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Directora General de Obras Públicas y Mantenimiento Edilicio para el cual ha sido designada observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal en la que usted dependa. Sí, juro. Si así no lo hace, que la patria se lo demanda. Nosotros fuimos propuestos para un nuevo proyecto que se está encarando. Decidí ser parte de este equipo y estoy muy contento y con muchas ganas de trabajar. Hay un gran presupuesto para arrancar obras nuevas y seguir con la misma perspectiva que venía Facundo. Así que nosotros pretendemos seguir con lo mismo. Señor Manuel Fabián Sosa, cura por Dios, la patria y los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Directora General de Inglaterra para el cual ha sido designado observando y haciendo observar la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y la Carta Orgánica Municipal cuando usted dependa. Sí, juro. Si así no lo hace, que Dios y la patria se lo demanda.